¿Qué pasó? ¿No se llevaba bien? ¿Te aburriste? Pasó lo que no tiene que pasar en ningún lugar, en ninguna relación sentimental, que es el WhatsApp. Ah, el WhatsApp, el teléfono. El famoso WhatsApp. Culpo al WhatsApp. Al WhatsApp. Te amo cómo lo decís, al WhatsApp. Sí. Quiero culpar al WhatsApp de mi divorcio, de verdad. Ella vio un mensaje. Al contrario. ¿Vos viste un mensaje? ¿Vos viste en el de ella? Pues claro. ¿Pero qué? ¿Le revisaste el teléfono o cómo? Pero no se sabe nadie realmente la situación, ¿no? Te pregunto. Vero, por favor. Un muchacho como yo. Ella sería palito. Si lo estoy contando es porque me sucedió. Bueno, y vos viste, entonces discúlpame, vos viste en el teléfono de ella un mensaje de un muchacho que, ¿qué le decía? Y quisiera saber. No, bueno, realmente eso no se dice porque ya, eso ya es triste, es lo triste. Y no me quiero poner a llorar aquí en tu programa. ¡Qué trucho sos! ¡Estás muy trucho! Sí. Sí, no, no. Pero algo que te dolió. Obviamente. ¿Vos tenés clave en tu teléfono? ¿Sos cuidadoso de tu teléfono? Sí, sí, sí. Pero sí estuve, estuve limpiando mucho mejor que ella. Claro, hay que limpiar. Mucho mejor que ella, ¿no? Perfecto, ella no limpió. Perfecto. Perfecto.